La Universidad de Anahuac, perteneciente a la enorme red de colegios propiedad de los Legionarios de Cristo, sí, esos dulces y tiernos pederastas, bajo las enseñanzas del extinto Marcial Maciel, son conocidos por su abierta y franca afinidad a la ultraderecha mexicana y mundial, comenzando por sus colegas del Opus Dei, o los sionistas como Hitzhak Rabin, a quien por cierto le dedicaron todo un enorme y nuevo edificio en su campus norte, y es práctica constante lavar del cerebro a los universitarios con ideas de la misma línea político-religiosa, convenciéndolos de que humillar al pobre y mantenerlo sometido es lo correcto. Sin embargo, los tiempos cambian, y recientemente los universitarios del campus Cancún hicieron una clara manifestación de sus conocimientos histórico-político-culturales y expresaron abiertamente su rechazo a más de lo mismo. Más conferencias con ideas vacías, encaminadas a llenarle los bolsillos a parásitos del sistema y a lavarle el cerebro a las nuevas generaciones. Felicidades jóvenes, esta puede ser una gran oportunidad, no sólo para ustedes, sino para más universitarios conscientes y en especial para México. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.